Muchas personas vinculan el golpe de Estado, quieran o no, quieran o no, la intervención, así un poco con la doctrina esta de que lo hagan otros, pero yo estoy detrás, echándole el ojo al litio que hay en Bolivia, no solamente en Bolivia, lo hay en la frontera con Paraguay, en la frontera con Argentina. Esto del litio es fundamental y México tiene uno de los yacimientos también más importantes del litio que evidentemente todos estos señores de Tesla para mover los celulares y todo lo electrónico, evidentemente le están echando un ojo. Vamos a ver qué ocurre más adelante porque tenemos dos invitados más sobre el tema y me van a decir si uno de ellos, que es Pablo Gómez, está listo, debiera estar listo ya a estas alturas. Me dicen que me extienda que casi está listo Pablo Gómez, que tiene una experiencia bárbara a nivel legislativo y preguntarle a Pablo Gómez cómo ve este escenario para que venza el obstáculo de votos que representa pasar esto en el poder legislativo. Y entonces, la crítica es, estamos ante un regreso, va a ser más caro, ya no tendremos el acceso a cuestiones limpias, de energía limpia, sino que nos estamos instalando en el pasado, dicen ellos. En este contexto pongo lo que una vez dijo el señor Bill Gates, México debe de invertir más en educación. Estoy de acuerdo, pero no en la educación que plantea Bill Gates, sino yo diría una educación tipo Paulo Freire, latinoamericana, con una reflexión profunda para tener otro tipo de valores de la existencia humana. Bueno, y él decía, pero del petróleo ya desentiendas, ya es más útil una buena educación para los mexicanos que el petróleo, decía Bill Gates.